Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con esta clase de español cuarto grado, donde tenemos ciertos aprendizajes esperados, los cuales son identificar datos específicos a partir de la lectura, identificar la utilidad de relatos biográficos para conocer la vida de personajes interesantes, recuperar los datos relevantes sobre la vida de un autor en un texto y la relación con su obra. Les voy a pedir que leamos juntos la siguiente lectura. Ustedes en casita háganlo en voz alta y escuchen también lo que yo voy diciendo. Julio Verne, escritor francés. Julio Verne nació el 8 de febrero del año 1828 en Francia. Tenía cuatro hermanos y era hijo de unos navegantes de raíz escocesa. Su infancia fue tranquila hasta que a los 11 años intentó embarcarse con destino a la India. Su padre lo encontró en el último momento, lo reprendió y le hizo prometer que jamás intentaría volver a marcharse ni viajar. Julio seguía pensando en la aventura y en explorar otros lugares, a pesar de estar sufriendo el castigo de su padre, de estar encerrado y solo alimentado con pan y agua. Desde los ocho años empezó a estudiar en el seminario de Saint-Donatien. Más tarde viajó a París para estudiar filosofía y leyes, porque su padre deseaba que siguiera el oficio familiar, ser abogado. Empezó a escribir algunos poemas y obras de teatro que no tuvieron demasiado éxito. Así que finalmente se dedicó a ser profesor. Consiguió un trabajo como agente de bolsa y empezó a visitar, a viajar. Visitó Inglaterra, Escocia, Noruega y Escandinavia. Y aunque la mayor parte del tiempo tenía que ocuparse de su trabajo, también encontraba algún momento para continuar sus escritos. Se casó con una viuda llamada Eve Dufrais, que tenía dos hijas. Con ella tuvo a su hijo Michael Berdy. Muchos años después conoció a un editor llamado PJ Hetzel, que se interesaría por sus textos y le animaría a publicar Cinco Semanas en Globo, lo que sucedería en el año 1863. La obra tiene mucho éxito y Julio Berne consigue un contrato que le obliga a escribir dos novelas de nuevo estilo cada año. Eso le convence y le interesa. Así que empieza a dedicarse plenamente a la literatura. Y su fama aumenta cada día más. Gracias a los viajes que había hecho y a su interés por la revolución industrial y la tecnología, fue capaz de imaginarse objetos que aún no se habían creado y que él podía describir perfectamente como cohetes, submarinos, helicópteros y hasta el aire acondicionado. En el año 1905, cae gravemente enfermo y muere el 24 de marzo. Sus obras son famosas por toda Europa. Es conocido como el creador del género de ciencia ficción. Y sus obras más mencionadas son Viaje al centro de la tierra, Cinco Semanas en Globo, Veinte mil leguas de viaje submarino, Vuelta al mundo en ochenta días y La isla misteriosa. Ahora digan ustedes, ¿qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Coméntenlo con la persona que los esté acompañando en este momento durante esta transmisión. Bien, estoy segura de que todos contestaron biografía. Efectivamente, es una biografía. ¿Qué es el tema que compete ver en esta ocasión? Bueno, ¿alguna vez has leído una biografía? Yo estoy segura que sí. Varias biografías han tenido que estar leyendo durante su estancia en el colegio. Ahora digan ustedes, ¿qué es una biografía? Platíquenlo con la persona que esté con ustedes. Les doy un minuto. Bien, una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona. Nos sirve como testimonio de una vida que cruza la barrera del tiempo y nos permite comprender a través de historias personales el modo de pensar, ver y entender una época. Yo estoy segura de que ustedes dieron el mismo concepto, pero con otras palabras. Ahora, les voy a pedir que por favor realicen esta nota en su cuaderno. No olviden anotar su nombre y fecha. Ahora, los datos que generalmente se incluyen en las biografías son la fecha de nacimiento y de muerte, si es que la persona está muerta. Recuerden que también podemos realizar biografías de personas que están vivas. Si utiliza un seudónimo o su nombre, ¿saben lo que significa seudónimo? ¿Quién me podría decir qué significa seudónimo? Coméntenlo con quien nos acompaña. En dado caso de que no lo sepan, les sugiero que lo verifiquen en su diccionario. Por eso es que siempre yo les pido que tengamos un diccionario a la mano para que cualquier palabra que de pronto no entendamos, la podamos consultar en él. También incluye el nombre de los padres e hijos, si es que los tiene, qué estudió, cuáles son sus características de personalidad, si se dedicaba a otras cosas además de escribir, cuáles son o eran sus pasatiempos, obras importantes, si es que tiene, problemas que ha tenido la persona, sueños alcanzados. Bien, ahora vamos a leer la biografía de los hermanos Grimm que está en la página 141 de su libro de texto de cuarto grado. Abran la página por favor. Vamos a leer igualmente en voz alta este texto. Los hermanos Grimm. Los hermanos Jacob Ludwin Carl Grimm y Wilhelm Carl Grimm nacieron en Alemania en 1785 y 1786 respectivamente. Ambos estudiaron derecho en la Universidad de Masburgo de 1802 a 1806. Pero como les interesaba investigar sobre la lengua y el folclore de su país, recorrieron diferentes lugares y hablaron con campesinos, vendedoras de mercados, leñadores, entre otras personas. Así recuperaron historias de los lugareños quienes las conocieron por sus abuelas. Se cuenta que la mayor parte de las historias recopiladas se las narró una mujer llamada Pastora. Entre 1812 y 1822, los hermanos Grimm publicaron una colección de cuentos que titularon Cuentos infantiles y del hogar, que también llegó a conocerse como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Entre sus cuentos más populares están Hansen y Gretel, Blancanieves, La Cenicienta y Juan Sin Mier. Wilhelm murió el 16 de diciembre de 1859 y su hermano Jacob el 20 de septiembre de 1863. Si ustedes se dan cuenta y comparan las dos lecturas que realizamos y verifican nuevamente la lista de datos que incluyen las biografías, van a ver que sí tenemos fecha de nacimiento, fechas de muerte. Nos habla, por ejemplo, Julio Verne, de su hijo, nos habla de que se casó con una mujer viuda, de que tuvo algunos problemas cuando decidió irse de su casa. Lo castigaron, lo castigaron porque era muy pequeño y ese quería irse de aventurero. Sí, estudiaron derecho. Creo que en las dos biografías fue lo mismo. Entonces, ahí podemos ver cómo hay datos que sí se repiten. Quizás algunos, no todos. Bien. Ahora, vamos a ver la tarea. Van a contestar, por favor, las páginas 70 y 79 de su libro de tareas. En caso de que ya las hayan realizado, favor de revisar que estén contestadas correctamente. Para la siguiente clase, les voy a pedir que tengan a la mano su cuento favorito. Por ahí me acuerdo que alguien me decía, creo que fue Roberto, que su, Roberto o Zahid, no recuerdo bien, que su cuento favorito eran los tres cochinitos. A lo mejor me estoy equivocando, ¿verdad? Tenemos la cenicienta, tenemos tantos cuentos que ustedes han leído. Necesito que lo tengan a la mano para que podamos trabajar la siguiente clase con ese cuento. Que investiguen, por favor, la biografía del autor de ese cuento que tanto les gusta. Y que tengan a la mano dos hojas tamaño carta de reuso o dos hojas de alguna revista que ya nos sirvan. Esto es para realizar una actividad antes de iniciar nuestra clase. Bueno, por el momento es todo. Me despido. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que los veamos pronto. Los extraño mucho. Trabajen, no se distraigan. Cuando se sienten a realizar sus actividades, pongan mucha atención, sobre todo, cuando van a escribir algo que les estoy solicitando. Recuerden que muchas veces están cometiendo errores autográficos por no poner atención en lo que están escribiendo. Les voy a agradecer mucho que tomen la fotografía de las actividades que realizaron y me las envíen vía WhatsApp o correo electrónico a los datos que ya anteriormente les había dado. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.